¡Aaah! ¡Los rebeldes no superan el número! El enlace rebelde está desactivado. Proceder según las órdenes. ¡Atención! ¡Enemigos avistados! Hemos enviado a un cazarrecompensas para brindaros apoyo adicional. ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Los bombarderos rebeldes han fijado el blanco en nuestro AT-AT! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los rebeldes han tomado la estación de enlace. Debemos desactivarla para detener un ataque de Alasim. ¡El ataque orbital va a impactar! ¡Enlace rebelde desactivado! ¡Seguid las órdenes! ¡Bien! ¡Está acabado! Los rebeldes han solicitado un ataque de Alasim. Debemos desactivar esa estación para detener a sus bombarderos. ¡Estamos en inferioridad numérica! ¡Aquí, adelante, abatida! ¡Aquí, adelante, abatida! ¡Aquí, adelante, abatida! Los escudos del caminante han caído. Defendendo. El caminante estará desprotegido unos instantes. Defendendo mientras se activan los escudos. Enlaces rebeldes localizados. ¡Avanzar! 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 ¡Suscríbete! ¡Las fuerzas rebeldes han activado la estación de enlace para proteger a nuestros caminantes! ¡Debéis inutilizarlas! ¡Hemos cortado el enlace! ¡Eso frenará a sus bombarderos! ¡Por ahí no hay nada, soldado! ¡Necesitamos que vuelvas al frente! ¡Rebeldes en el área! ¡Los rebeldes han activado su estación de enlace! ¡Hay que inutilizarla! ¡Enlace rebelde detractivado! ¡Cuidado con las unidades enemigas! ¡Estamos persiguiendo a Leia Organa! ¡Que ahora se encuentra cerca de vuestra posición! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Desactivad el enlace! ¡Sin él, los alas y rebeldes no podrán localizaros! ¡Nos enfrentamos a un gran contingente! ¡Suscríbete! Se confirma que los rebeldes han activado una estación de enlace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un ala y rebelde apunta a nuestro AT-AT. No puedo creer que me paguen por esto. 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 Sí, huesos rotos. Voy a partir cabezas. Demasiado fácil. No puedo creer que me paguen por esto. 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 Atención, la escurria rebelde llega al área. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están aquí! ¡Bailemos! ¡Vamos! ¡Nos espera un mundo de dolor! ¡Creo que me he roto algo! ¡Vas a cortar el polvo! ¡Ven a cabeza por eso! ¡Te has metido en un lío! ¡Sin dolor no hay gloria! ¡He dado! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Los bombarderos rebeldes se lanzan al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!